Cuando despierto y el agua me cura hasta la mitad Me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada Tengo un instante de calma y un billete a la capital Te podrías apuntar, me he quedado pensando a los pies de la cama Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta Pero eso nunca pasa, me imaginas abriendo las alas Mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera 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 Voy galopando por dentro a toda velocidad Se acabó el día, sepa, me he pedido por Globo, Peaky Blinders entera Si me miraras por un agujerito morirías de pena Pero eso nunca pasa, me imaginas abriendo las alas Mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera Yo había venido a salvarte Tú no necesitas que nadie te salve Ya no había nadie al volante Solo necesito un plan Mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!